El día de hoy acabamos de tener una nueva actualización, más concretamente la versión 16.50 de Fortnite Y te voy a dar la review de toda esta actualización, todos los cambios ya se han filtrado, cosas que van a medir en los próximos días Y cambios que aparecieron a partir de ya, desde el primer momento en que tu descargas la actualización Pero antes te voy a decir lo siguiente, el sorteo que he estado anunciando durante mucho tiempo finaliza el día de hoy Eso quiere decir que hoy es tu última oportunidad para poder participar, el día de mañana daré a todos los ganadores Recuerden que estoy sorteando lo que tu quieras de Fortnite, cabe recalcar que uno de los cambios de esta actualización Es que por fin Fortnite metió la oportunidad de regalar cualquier paquete O sea, eso para mi dices, ok, me vas a ir perjudicando, pero pues bueno, ¿por qué? Porque muchas veces va a haber gente diciéndome Ender, regálame el paquete este Y el paquete cuesta 3500 vato y no manches Pero bueno, básicamente la dinámica de este sorteo era que yo sorteara lo que los ganadores eligieran Ya sé si alguien quiere elegir el pase de batalla, se lo regalaré y ahí estaría su premio O si alguien me dice Ender, regálame algún paquete de skins, se lo voy a regalar O Ender, regálame algún pico, alguna skin en concreto, pues se lo voy a regalar Mira, ahora sí se puede comprar como regalo todo el paquete de Batman Y antes no se podía, ok Es una nueva dinámica que ahora cambiaron en Fortnite Fíjate, hasta cambiaron el diseño de cómo se regala algo Por ejemplo, si yo le intento regalar esto a un amigo llamado Irving Tobar Me dice que sí se lo puedo regalar completamente, ok Pero que este por ejemplo, Strange 23, ya tiene de disponible Ya no tiene, o mejor dicho, ya compró este artículo y no se lo puedo comprar Así que solamente es una nueva dinámica que acaban de añadir los de Fortnite Que es bastante útil y pues está genial Por ejemplo, también aquí te avisa si es que alguien ya tiene alguna pieza de este paquete Por ejemplo, si alguien de aquí tuviera nada más la skin y la capa Pues me diría, esto dos ya lo tiene y es importante que le regales estas tres cosas Así que, muy bien, es una mecánica muy buena Pero bueno, para poder participar solo tienes que suscribirte a mi canal con caparita activada Y sacarle foto a tu suscripción Esa foto, guárdala y aparte de eso, utiliza mi código de creador Recargado 777 en la tienda de Fortnite Una vez hecho estos dos requisitos, también sacarle foto, ok A este requisito Y envíame esas dos fotos respondiendo al tweet fijado de mi perfil de Twitter El link de mi Twitter te lo dejo en la descripción de este video Y ya con eso estás participando Les deseo mucha suerte a todos Ahora sí, comencemos con el tema de la review de esta actualización Bueno, uno de los cambios de esta actualización Tal cual y como lo dije el día de ayer Va a ser que implementaron nuevas islas en Fortnite Y tal cual y como lo dije Tal cual si lo terminaron implementando No soy seguro si son estas dos las nuevas O si son alguna que otra más Pero creo que no me equivoco, ok Aunque no estoy muy seguro Pero básicamente hay nuevas islas en Fortnite Que son mucho más grandes de lo normal Y el día de hoy te voy a enseñar la primera que creo que acaban de implementar Te digo que creo Porque según yo esta es nueva Pero al mismo tiempo no me acuerdo si ya estaba O sea, por eso es que no quiero asegurarte nada Pero Ender, ya veo el típico que dice Ender, ¿por qué te puedes hacer una review de algo? Si no sabes que eso ya existía Me harta que digas Creo, creo en tus videos de review Tienes que estar 100% seguro No por nada te estoy dando mi dinero Ni siquiera me da nada Y ahí ya reclamando Pero bueno Creo que esta es una de las nuevas islas Que sinceramente pareciera una parte de la isla de Battle Royale Estaba muy chula sinceramente Mira, ah, fíjate Dije como que aquí hace falta agua Pero si hacía falta Pero tal parece que estaba yo lagueado El caso Aquí tenemos la nueva isla Está bastante grande A comparación de una isla normal Va a servir muchísimo Para poder crear nuevos mapas Según yo Pero de ahí en fuera Pues no sé Déjenme acá abajo en los comentarios Qué opinan Acerca de que sigan implementando jugadas En modo creativo Pero bueno Yo creo que voy a Reportar otra vez mi compañía de internet Porque te juro Que me está yendo a lagazos Todo el día En verdad Todo el día Pero bueno Ahora pasemos al siguiente cambio Bueno Uno de los cambios más importantes Para todos los jugadores En concreto del Battle Royale Cabe recalcar Que acaban de sacar del baúl Las pistolas dobles Estas pistolas Que estás viendo justamente ahorita Estas pistolas Ya se encontraban antes 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 En Fortnite Pero el día de hoy Acaban de volverlas Implementar al Battle Royale Y supongo Que la siguiente semana Van a implementar Esta escopeta Que ya todo el mundo conoce ¿Por qué? Porque recientemente Se acaban de encontrar Archivos en el juego En la cual dice Que quieres O más bien Fortnite Te pide Que hagas Ciertos desafíos Con esta escopeta ¿Verdad? Que hagas suficiente daño Y todo eso Entonces tal parece Que a lo mejor Esta escopeta Que estás viendo Ahora mismo Esta que tengo En mi inventario Puede ser posible Que ya esté en el juego O que aparezca Hasta la siguiente semana ¿Ok? Eso si no estoy seguro Lo que si estoy seguro Es que Las pistolas dobles Ya está actualmente En el Battle Royale Mátenlo Hablo bien raro Lo sé Pero es que me acabo De despertar Ay ¿Por qué hablo así? Entonces Me acabo de despertar Y hablo más loco De lo normal ¿Ok? Pero bueno Las pistolas dobles Ya están en el juego Las podrás encontrar A la hora de abrir cofres En el suelo Y todo eso Y la escopeta de barril Puede ser posible Que regrese La próxima actualización O si no Es que ya está Hasta en el juego Fortnite acaba de añadir Todos estos objetos Al modo creativo Lo cual es impresionante Podemos ver Que inclusive Esto pareciera Ser una especie De mochila No sé Que sea La verdad Inclusive Lo agarro Ni siquiera Tiene nombre No tiene nada Así como que Digamos interesante Una destrucción O algo así Lo agarro Se escucha un ruido Medio rarito Y ya está Es todo lo que pasa No puedo ni siquiera Seleccionarlo No puedo hacer nada Es muy raro También le añadieron Cinta adhesiva Por lo visto También No puedo utilizar Hasta el momento No estoy muy seguro Si esto Lo van a terminar Añadiendo al bate royal Tero temprano Y tendrá alguna utilidad Pero por ejemplo También podemos encontrar Estas baterías Baterías literalmente Unidas con Cinta adhesiva Además también Podemos encontrar Un barril de pólvora Ojalá Esto se pudiera poner No sé por qué No las puedo colocar Aquí en modo creativo A lo mejor Algo me está haciendo falta O Simplemente no sé Cómo hacerlo ¿Verdad? O a lo mejor Inclusive Ni siquiera están Disponibles Para todos Es decir Aún no tienen Un uso como tal Por ejemplo También añadieron Las tarjetas De bóvedas ¿Verdad? Lo cual dices tú ¿Por qué? Eso estaba ya En temporadas anteriores Pero ahora mismo Sinceramente No le encuentro Utilidad También añadieron Como que una especie De carne No me acuerdo Cómo se llamaba Esto muy bien Que digamos No recuerdo Cómo se llamaba Se me olvidó el nombre Pero añadieron Un montonazo De cosas impresionantes Sin duda alguna Tarjetas Consumibles Se llama Beacon Pero no sé exactamente Cual será su uso aquí Batería activa Cinta americana Polvo explosivo Resina adhesiva Wow Impresionante Dejen su like Y compartan este video Otro de los cambios Es que cuando tú le das aquí Al modo creativo Te aparecerán Más opciones Por ejemplo Esta La de descubrir Si le das aquí Te va a aparecer Inclusive Islas populares Que actualmente Hay en Fortnite Así que esto es impresionante De combate De variedad De práctica Del roleplay 8 vs 8 O sea Wow Bueno Ahora si Pongámonos serios Lo que te voy a enseñar A continuación A partir de este punto Son puras filtraciones Es decir Cosas que van a llegar A Fortnite Poco a poco Ok Ya sea en la tienda Del juego Y filtraciones De un posible evento Que va a llegar A lo mejor Dentro de aquí A unos 3 días O Hasta la siguiente semana La fecha exacta Aún no se sabe Pero este evento Va a ser muy importante Por a Fortnite Es algo que nunca Antes se ha visto Quien sabe exactamente Cuales serán Las recompensas De este evento Pero Se ha podido filtrar Que va a ser muy interesante Primero que nada Yo hace cosa Más o menos De una semana Subí a mi canal Un video Hablando de que Iban a llegar Desafíos de la aguja Parte 2 Yo le llamaba así Porque literalmente No tenía nombre En aquel entonces Pero ya sabemos Cómo se llaman Estos nuevos desafíos Que Fortnite Está planeando Implementar En los próximos días Se llaman Desafíos de presagio Ok Así que Con esto Ya debes de saber Más o menos De qué va a tratar Presagio Pues se refiere Como que Algo que va a pasar Ok Algo malo Que va a terminar pasando Entonces Tal parece Que estos nuevos desafíos Van a tener tanta importancia Para la temporada 6 Como la temporada 7 De Fortnite Tanto así Que Fortnite Acaba de agregar Un nuevo televisor Que está en el mapa De Fortnite Que ahora mismo Lo estarás viendo Su ubicación exacta Aún no es muy bien Sabida Pero se sabe Que actualmente Está en el mapa Y este televisor Va a mostrar Una cuenta regresiva De la siguiente forma Tal cual Como lo estás viendo Ahora mismo En los próximos días O las próximas horas Indicando Cuando esta cuenta regresiva Llegue a cero Va a indicar Que ya van a estar Los desafíos Para todo el mundo Tal cual Esta cuenta regresiva Que van a ver En los próximos días No se alarmen No es una cuenta regresiva De un evento En Fortnite Ya está 100% confirmado Que en esta temporada No habrá evento Así que Puede ser posible Que tengamos un evento Hasta el inicio De la siguiente temporada Tal cual Y como lo tuvimos en esta Pero eso si No se sabe Con la exactitud Lo que se sabe Es que no hay evento Oficial De esta temporada Ahora Esta cuenta regresiva Como te dije Va a indicar El tiempo Que hace falta Para que aparezcan Los desafíos Para todo el mundo Y estos desafíos Son sumamente importantes Pero exageradamente Inclusive Incluso Incluso Cabe recalcar Que tal parece Que Fortnite Para este evento Acaba de añadir Una mecánica De que aparezcan Naves extraterrestres Pero Estas naves Extraterrestres Te van a secuestrar Wow O sea Impresionante Ahorita te explico Un poco más de esto Sin embargo Déjame te digo Que actualmente En el mapa Ya hay Nuevas Cosas relacionadas Con extraterrestres Y te las voy a enseñar A continuación Bueno Mientras llego Al lugar deseado Te explico Se acaba de descubrir Que la escopeta Esta de tambor Que te acabo de mostrar A su momento Va a ser de calidad Legendaria Así que Va a llegar a Fortnite De calidad legendaria Y también se va a poder Conseguir Comprándola Con los NPCs Aún no se sabe Exactamente Cuánto costará Ni con qué NPCs va a aparecer Pero Va a terminar siendo Una escopeta De calidad legendaria Que vaya aumentando Su daño Progresivamente Así que Va a ser una Mecánica un poquito Rota Yo creo No estoy seguro Pero se oye Un poquito rota Ahora Estoy aquí En Aenas Ardientes Porque aquí Es donde En las próximas horas O próximos días Van a terminar Apareciendo Distintos carteles O sea Yo pensé Que ya se encontraban En el juego Actualmente Pero por lo visto No Sin embargo Ahora mismo Te estaré enseñando Fotos De cómo se verán Estos carteles Estos avisos Pero básicamente Son carteles Y avisos De cuidado Y que se acercan Extraterrestres Ok Y inclusive En uno de estos carteles Se nos muestra Este Esta imagen En la cual Podemos ver Al planeta Y encima del planeta Hay siete humanos Y siete extraterrestres Wow O sea Algunos muy pocos Con eso Que les acabo de decir Saben lo que significa Pero para los que no Te explico Si es que hay siete extraterrestres Hace referencia A los siete Ok El grupo De los siete Por ejemplo Yo actualmente Traigo una skin Puesta De parte De un miembro De los siete ¿Verdad? Y creo que hace referencia A eso Aunque no estoy Muy seguro Como tal Simplemente puede ser Un dibujo Que no muestre Más cosas Pero Yo dudo mucho Esto Ok Si no me equivoco Ah mira mira Ya estoy viendo Estos carteles Mira ya los estoy viendo Tal parece que si ya se encuentran Algunos en el juego Mira aquí están los carteles Son básicamente Siete extraterrestres Y siete humanos Y Como te digo En las próximas horas Seguirán apareciendo Más cosas relacionadas Con esto Con el tema De los extraterrestres O en los próximos días Mejor dicho ¿Te acuerdas que hace un momento Te mencioné Que a Fortnite Iba a llegarle una mecánica En esta misma temporada Que van a aparecer alienígenas En su nave Y te van a terminar secuestrando Pues ahora mismo Te estaré enseñando La animación De como lucirá Esta especie de evento Básicamente Por lo que yo entendí Estas naves extraterrestres Van a seleccionar Aleatoriamente A un jugador Ok No estoy seguro Si va a ser un solo jugador O van a ser varios Durante la partida Eso aún no se sabe Simplemente son unas Filtraciones que Aún no se pueden saber Por completo al 100% Pero Por lo que se sabe Es que estas Naves extraterrestres Van a escoger A un jugador por partida Y A este jugador Lo van a secuestrar Se va a ver más o menos Así la fusión Y Van a llenarle El 100% De su vida No sé Que otra cosa más Le vayan a terminar haciendo Ni sé tampoco El por qué Le estarán haciendo esto Pero va a ser una mecánica Que van a implementar A lo mejor Al hacer esto Van a chetar mucho A un jugador Y tendrás que matar A este jugador Para poder conseguir Un legendario No sé Estos simplemente son Supersticciones mías Lo que se sabe 100% Es que esta mecánica De secuestro O obstrucción De extraterrestres Va a terminar Llegando a Fortnite Tarde o temprano Ya que estamos Ya que estamos con el tema De los aliens Cabe recalcar Lo siguiente Estos son sonidos Que podremos encontrar Relacionados Con este proceso De abducción Y son sonidos Que tienen relación Con los extraterrestres Sinceramente No sé En qué momento Se vayan a escuchar Estos sonidos No sé si a la hora De la abducción O a la hora De que la nave espacial Este cerca Pero una vez Sabiendo esto Créanme Que Fortnite Nos ha estado Anunciando El tema De los extraterrestres Desde la temporada Número 3 Si no me equivoco De Fortnite Capítulo 1 Así que Esto te va a sorprender Lo que acabo de encontrar Acabo de encontrar Que Fortnite Desde hace muchas temporadas Está anunciándonos esto Por ejemplo En la temporada 3 Apareció Un meteorito En el cielo En el que supuestamente Iba a terminar cayendo En el mapa Al final Si terminó cayendo En la temporada Número 4 Pero al lado De este meteorito Podíamos ver Una nave espacial Al final Nunca supimos Ni que tenía que ver Esta nave espacial Creo que simplemente Era algo que se quedó ahí Y quedó inconcluso Pero por fin El día de hoy Fortnite Acaba de volver A implementar Pues El tema De los extraterrestres O sea Casi Que Más de 10 temporadas Si no me equivoco Brother También Ya que estamos ¿Por qué no? Te voy a mostrar El nuevo paquete De Playstation Plus Que llegará a Fortnite Ahora mismo Lo estás viendo Es una skin Una mochila Y no sé Si algo más Pero por lo que Se ha podido filtrar Son solamente Estas dos cosas Y va a ser Básicamente un paquete Que se podrá conseguir Me muero Bueno chicos Hago una pausa Entre el medio del video Para informarles Que ahora Pondré a la mitad De mis videos En vez de ponerlos Hasta el final De mis videos A todas aquellas Personitas Que utilizan Mi código de creador Recargado 777 En la tienda De Fortnite Recuerden Chicos Que ustedes También pueden Aparecer En mis videos Tal cual Y como Estas personas Lo están haciendo Con tan solo Comprar algo De la tienda De Fortnite Con mi código Y después Mandarme foto De su compra A mi Twitter El link De mi Twitter Te lo dejo En la descripción De este video Ahora si Continuemos Con este video O sea Me da por pensar Que quizás La temática De la siguiente temporada Tendrá que ver Con extraterrestres E inclusive Se nos mostró Una imagen Filtrada Acerca de esos Estraterrestres Creo que esta imagen Que te voy a enseñar A continuación Va a aparecer En las televisiones Aunque no estoy Muy 100% seguro Ahora mismo Lo estarás viendo Fíjate Es como una especie De un astronauta O traje espacial Y dentro Trae una skin De extraterrestre O sea Wow Me da por pensar Que a lo mejor Estas skins De extraterrestres Van a terminar Apareciendo Hasta la temporada 7 Como quizás Una posible skin Que puedas comprar Esto si No estoy 100% seguro Pero también Cabe recalcar Que en esta utilización Hay muchas skins Y paquetes Encriptados Ok Entonces O puede ser posible Que esta skin Ya esté actualmente En el juego Y se pueda comprar En el lapso De estas dos semanas O puede ser posible Que aparezca Como una posible skin Hasta la próxima temporada Ahora Lo que te voy a mostrar A continuación Es la cereza del pastel Y los que llegaron Hasta este punto Del video Dirán Wow Que bueno Que me quedé Hasta el final De este video Y en verdad Compartan este video Con sus amigos Porque lo que te voy a enseñar A continuación Es una información Muy valiosa Resulta ser Con que Fortnite Como ya saben Está dando Una pantalla de carga A todos los miembros Del Fortnite Club De este mes ¿Verdad? Y La pantalla de carga De Fortnite Club De este mes Es esta que estás viendo Ahora mismo ¿Ok? O mejor dicho Esta semana Que te la darán En el lapso Del día de hoy Esta pantalla de carga Está chulísima Me encanta muchísimo Pero lo importante Es lo siguiente Se puede ver Que se abre Una especie De grieta Del cielo Y de ahí Sale este personaje Que posiblemente Va a terminar Siendo un personaje Que aparezca En el siguiente Fortnite Club Del mes de junio Ahora Lo raro Viene aquí ¿Por qué? Porque Fortnite Escondió skins De fondo O sea Mucha gente No se dio cuenta De esto Pero de fondo Del lado izquierdo Podemos ver La silueta De Loki O sea Wow Impresionante Tal parece Que Loki Va a terminar Llegando Fortnite Durante la temporada 7 De Fortnite A lo mejor Durante la temporada 7 Pero también Existe la pequeña Probabilidad Quizás mínima De que aparezca En esta temporada Ahora ya por último Te quiero pedir Que por favor Te suscribas a mi canal Con campanita activada Para que veas Más contenido De Fortnite Y aparte de eso Utiliza mi código De creador Recargado 777 En la tienda De Fortnite Para que yo pueda Seguir haciendo Más sorteos Y así poder Seguir apoyando A más gente Verdad Que tengan Netkins O padres de batalla O lo que sea Del juego Y mira uno De estos videos Que te dejo En pantalla Ahora mismo